¡Hey! ¿Qué más fue? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vivenay. ¿Cómo estás? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de la guerra de precios de café que hay en los Estados Unidos. En las últimas visitas que hemos hecho a ese mercado hemos visto una gran demanda de café, de buena calidad, pero al menor precio posible, porque hay mucha competencia, la inflación está siendo de las suyas y los establecimientos donde se ofrece café están buscando la mayor rentabilidad posible y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, para entender esta problemática ¿qué tal si revisamos el estudio de Cashnet USA que hizo acerca este tema de guerra de precios? Pero antes de que nos cuentes pues los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Esta encuesta y este estudio que se hizo en todo Estados Unidos empezó a ver cuáles eran las diferencias del valor de una taza de café en los diferentes estados y en los diferentes y en las diferentes ciudades para ver cómo se estaba comportando esa guerra de precios. Bueno, démosle doble clic en el tema de estados ¿cuál es el estado más caro para comprar una taza de café y cuál es el más barato? El estado más caro para comprar una taza de café es el estado de Dakota del Sur donde una taza de café puede valer más o menos 3.8 dólares y esto ha venido aumentando en los últimos años en un 60-65% de aumento y el estado más barato es el estado de Maine donde una taza de café está en promedio en 2.6 dólares por taza. Bueno continuemos con las ciudades ¿en qué ciudad de los Estados Unidos una taza de café es más cara y en qué ciudad es más barata? Dentro de las ciudades la ciudad donde se puede conseguir una taza de café más barata es la ciudad de Irving en Texas donde se pueden encontrar tazas de alrededor de los 2 dólares 2.15 dólares por taza y la ciudad donde es más costosa es la ciudad de Eugene en Oregon donde la taza de café puede alcanzar un valor de los 4.4 4.3 dólares por taza que es una diferencia muy grande entre ciudades y entre estados y ahí vamos viendo cómo las grandes cadenas van fluctuando y van cambiando el precio de su café dependiendo de la parte del país donde están ofreciendo su producto. Juanfe y si comparamos el salario que gana un estadounidense en promedio por hora contra una taza de café ¿qué tan asequible es o no comprarlo? Ese estudio también hizo esa medición porque dijeron bueno dependiendo de el precio que se está pagando por hora a la mayor cantidad de personas ¿qué tan asequible es tomarse una taza de café? Y la ciudad de Olimpia en Washington es la ciudad donde esa asequibilidad es mucho más fácil porque la tasa de café representa un 8% del valor de la hora que se paga en esa ciudad y donde es menos asequible es en Mississippi donde la tasa de café representa un 18% del valor de la hora pagada a un trabajador entonces ya cuando a uno le van a cobrar el 18% de lo que le van a pagar por una hora uno dice bueno ¿será que me tomo el café o no? ¿será que lo compro o no? Y esto se vio como una diferencia bastante amplia en la asequibilidad de una taza de café en todo Estados Unidos. Bueno Juanfe entendiendo ya las cifras en el país comercializador y que la cadena también del café es una cadena de vasos comunicantes que estaríamos esperando que pase en los países productores. Resulta que tenemos que estar preparados porque si el mercado en esta etapa está buscando una masificación del consumo de café de especialidad pero a su vez está luchando para tener una mayor rentabilidad y poder soportar la guerra de precios que se está dando pues nosotros como proveedores de café tenemos que estar pensando en cómo tenemos un café de muy buena calidad a un precio que le permita a nuestros clientes ser rentables y crecer en la medida que va pasando el tiempo porque si nosotros como proveedores no pensamos en nuestros clientes pues tarde o temprano no nos van a comprar café así tengamos un súper café entonces eso es lo que tenemos que estar pensando desde los países productores qué estrategias debemos utilizar qué estrategias podemos implementar para tener unos buenos precios pero pensando en nuestros clientes también para que ellos también ganen y puedan crecer y se como ese círculo virtuoso de crecimiento económico. Ustedes saben que en la vaiva nosotros somos fans de ver tendencias de ver qué está pasando en el mercado tanto en la parte académica con los estudios que se están haciendo como el que acabamos de ver y también escuchar a nuestros clientes y producto como de todo este mapeo que estuvimos haciendo ahorita en dos mil veinticuatro nació un nuevo servicio de la vaiva que presentamos de hecho en los ángeles y que ya estamos implementando también con clientes de tampa en qué consiste juan este servicio es experimental viendo lo que está pasando en el mercado y lo que decidimos hacer desde la vaiva y que obviamente les vamos a contar todos los resultados que vamos obteniendo con este servicio es que ya no les vamos a vender café sino que les vamos a ofrecer un servicio donde se paga una mensualidad y nuestros clientes tienen derecho al café que necesiten con las calidades que necesiten con las características de origen que necesiten y nosotros vamos a hacer esa plataforma donde les vamos a ofrecer todo a costo o sea les vamos a mostrar exactamente a cómo compramos el café qué primas estamos pagando cuánto vale el transporte cuánto vale la trilla cuánto vale el tueste cuánto vale el empaque le vamos a abrir los libros a nuestros clientes para que ellos tengan la oportunidad de ver esos costos y decir no optimizamos acá optimizamos acá démosle una prioridad a este punto y simplemente les vamos a cobrar una mensualidad que soporte nuestros costos administrativos y así poder hacer el café mucho más competitivo para ellos y hemos hecho las cuentas que si un cliente llega a pedir unos 200 kilos mensuales de café una bolsa de cinco libras de un café de altísima calidad les puede llegar a la puerta de su negocio a 45 dólares mientras que los tostadores en destino ese mismo café lo están vendiendo a 55 o 60 dólares entonces lo que estamos buscando desde la VIBE es asegurar que en el origen tengan muy buenos precios pero a la vez que nuestros clientes en destino tengan el mejor café posible al costo para que puedan ser rentables y puedan seguir creciendo es básicamente dejar de vender solo el producto y empezar a vender un servicio pero eso va a depender muchísimo la estrategia de cada empresa y por eso ahora el turno de ustedes cuéntenos qué estrategias están ustedes revisando al interior de sus empresas para mitigar este tema de guerra de precios de café si es que venden en los eeuu esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café recuerden pasar la voz que si no son ustedes son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que a diario compartimos aquí en café el podcast de la VIBE nos encanta tomarnos este café la VIBE con ustedes todos los días ahí están todas nuestras redes sociales para que pregunten para que comenten para que nos digan qué temas quieren que desarrollemos y por supuesto estar siempre en contacto que estén muy bien y que tengan muy felices cafés chao bueno continuemos con las ciudades cuál sería la ciudad más cara de los eeuu para bueno no no realmente no la ciudad más cara no no me di cuenta los países productores productores ya no pero ahí se atoró si lo repito no repita países productores en los países productores productores Gracias.